Story time del coronavirus en Ecuador, parte 2. Desde la llegada del coronavirus, conocido como COVID-19, desde febrero hasta el 30 de abril de 2020, en el país se registraron 24.934 casos confirmados, 900 personas fallecidas y 1.558 pacientes recuperados. En el 4 de mayo, el gobierno, a través del COE nacional, da paso a una etapa de semaforización y distanciamiento social. Estos y otros datos más, lo puedes revisar en el video sobre la primera parte del coronavirus en Ecuador. Ingresa a nuestro perfil y podrás encontrar este y otros resúmenes del acontecer nacional. Antes de comenzar, no olvides compartir el video desde nuestras redes sociales oficiales, darle like y suscribirte a Storytime S. No lo olvides, tu apoyo es importante. El 15 de mayo, el presidente Moreno extiende por un mes más el estado de excepción. El 20 de mayo, Guayaquil pasa a semáforo amarillo. Para el 31 de mayo, se registra en el país 39.098 casos confirmados, 3.900 pacientes recuperados y 3.358 fallecidos. Debido a las presiones del gobierno y los sectores productivos, el 3 de junio, Quito pasa del semáforo rojo a un amarillo modificado. Para el 10 de junio, 38 familias aún no recuperaban los cuerpos de sus familiares fallecidos por COVID-19. Para el 26 del mismo mes, la justicia determinó que las autoridades debían identificar a los cadáveres que yacían en las morgues de los hospitales, pero para el 30 de septiembre, aún 41 fallecidos se mantenían extraviados. El 15 de junio, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anuncia que no hay espacio en las unidades de cuidados intensivos para atender a pacientes con COVID-19, por lo que solicitó una reunión al COE Nacional para analizar otras medidas. Pero el 16 de junio, el ministro de Salud dijo que todo estaba bajo control en la ciudad de Quito. Para el 30 de junio, se registran en el país 56.342 pacientes confirmados, 5.900 pacientes recuperados y 4.527 fallecidos. El 5 de agosto, el COE Nacional autorizó la apertura de 40 playas para incentivar el turismo con el fin de reactivar la economía. El 11 de agosto, Pichincha se convierte en la provincia con más casos de COVID-19 en el país, con 18.275 casos confirmados. El 14 de agosto, el presidente Moreno extiende por 30 días más el estado de excepción. Para el 31 de agosto, se registran en el país 113.767 casos confirmados, 86.252 pacientes recuperados y 6.556 fallecidos. El estado de excepción, que empezó el 16 de marzo, termina el 12 de septiembre de 2020. Para el 21 de septiembre, Ecuador ocupa la segunda tasa de letalidad en toda la región con 9 puntos, superado solo por México, que tenía 10,5 puntos. No dejes de seguirnos y compartir nuestros videos desde nuestras redes sociales oficiales, donde nos encuentras como Storytime S. Finalmente, desde febrero hasta el 14 de octubre de 2020, se registraron 148.171 casos confirmados, 128.134 pacientes recuperados y 7.991 fallecidos en todo el país. Estos son los datos recopilados hasta la segunda semana de octubre de 2020. ¿Quieres saber más? Suscríbete a Storytime S. para más resúmenes del acontecer nacional. Dale like al video y compártelo con tu familia y amigos. Esta es una producción de Storytime S.